Muy bonito día queridos amigos, tengan todos ustedes Yo soy Carlos Lava, mejor conocido como Care para las fresas, Care para la banda Y carecito, si tú Me empiezas a agarrar un poquito Más de cariño como el que yo te voy agarrando Día tras día Amigos, el día de hoy es un día muy bonito Pero un poquito más bonito que los demás Porque el día de hoy vengo a solucionar Uno de los grandes problemas que me han acompañado A lo largo de mucho tiempo Pero antes, ¿puedes venir tantito? Con ustedes, Fer Althusser Recién levantadita Amigos, Fer y yo tenemos un gran problema ¿Sabes de qué problema hablo? No Fer no está avisada, no tiene idea de qué hace en este bello canal Fer, si me haces favor, puedes ir por tu lado Por favor Tómate tu tiempo Me dijo que me sentara ahí para decirles Si decía algo mal Exactamente, y no he dicho nada Aquí está tu lado Un modelo igualito a la mía, es una MacBook Pro Claramente la mía está un poquito más recuidada que la suya Porque yo soy Se ve María, se ve Y mira, tenemos la cámara de arriba Que no nos dejará mentir Se ve claramente todos los rasguños y lo sucio que está Pero algo que tenemos en común Fer, cuéntanos qué pasó en tu pantalla Tiene como diferentes manchas Muchísimas manchas Bueno, además de que se ve que hace como tres años que no la limpias ¿No? Ay, es el show de criticando a Fer Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de criticando a Fer Amigos, vean esta locura de pantalla ¿La has intentado limpiar Fer? Sí, lo he tratado de limpiar Pero de todos modos las manchas no se van Ajá, también tú Y eso que la tienes limpia Está perfectamente limpia Pero tiene las mismas manchas que Fer Ha pasado algo muy chistoso Cada vez que me toca grabar mi pantalla La comparto en mis Instagram Stories Siempre llega alguien que me dice Caricito, por favor, limpia tu pantalla Que la tienes muy sucia Y me animo y le digo ¿Sabes qué? Te voy a enseñar que no se quita con nada del mundo Hace no sé como cuántos años compraste esta... 2015 2015 ¿Hace cinco años? ¿Hace cinco? ¿Cinco años? Sí Paso un hecho Yo la mía la compré como en el 2016 Digo ¡Cuatro años! Este específico modelo de computadoras Tienen un problema de fábrica Que no sé por qué la pantalla se le empieza a caer Entonces yo creí que era un mal uso que le estaba dando a mi compu ¿No? La limpiaba y la limpiaba Y decía ¿Qué pasa? Que cada vez está peor Y lo malo de esta cosa Es que ese líquido protege la retina O sea, la pantalla de retina Entonces de repente me daba cuenta que me ardían los ojos ¿No te ha pasado que estés en la compu y de repente te empiezan a llorar? Sí Es porque esta madre, este horror Se está cayendo Por otro lado, tengo muchos amigos que me dicen Carecito, ¿por qué no te compras otra compu? Es tu medio de trabajo Necesitas comprarte otra compu Te lo han dicho a ti también ¿Y por qué no te la has comprado? Porque está muy cara y porque funciona perfectamente Sí, no tiene nada O sea, dices ¿Por qué me voy a gastar tanto dinero en otra computadora si esta sirve? Exactamente Y tengo todos mis programas, sirven perfecto Exactamente ¿Para qué caemos en el consumismo? Digo, claramente la mía sí tiene un par de detallitos O sea, si te fijas la letra A, Alt, Command Como que ya le di su batalla Ah, sí Pero funciona perfectamente ¡Guau! ¿Cómo apretas esos botones? ¿Por qué te pasó eso? No sé, soy muy intenso Sí, a mí no Los tuyos sí, ¿no? ¿Están perfectos? No, sí Digo, perfectamente sucio tu teclado ¿Vomitaste? ¿Volviste el estómago en tu teclado o qué? ¡No me molistas! Después de este video lo voy a limpiar, lo prometo Uy, sí Y me voy a desinfectar yo las manos Bueno, el chiste de esto Es que me puse a investigar ¿Qué es lo que le estaba pasando a mi computadora? Porque vi que había muchas otras personas Que tenían este mismo problema Me di cuenta Que es un problema de fábrica Y que Apple Dio una solución para la gente Que se dio cuenta que era problema de fábrica La llevabas a la tienda Y te daban una nueva computadora ¿En serio? Sí Pero, o sea, de garantía un año De garantía Pero pasas Eran como tres años ¿En serio? Yo fui justo cuando terminó mi garantía Ay, yo no sabía eso María sí fue hace muchos años Ah Pero lo que se me hace bastante particular es Me llegan todas las notificaciones de los nuevos productos de Apple Me tienen en su base de datos Ajá ¿Por qué no vieron mi código y me dijeron ¿Sabes qué, carnal? Creemos que tu compo está mal Entonces ven a que la chequemos Y si es así, te damos una nueva pantalla Posteriormente No se puede ver porque está en mi celular Tuve una conversación con Apple Le escribí a Apple Support Dije, ¿sabes qué? No me voy a quedar con las ganas No quiero comprar una nueva Porque esta me funciona un ratito más ¿Y por qué no quiero quedar en el consumismo? Le escribí a Apple Ajá Queridos amigos de Apple Me dijeron No hay solución Tu computadora está muy vieja Y me quedé así Qué enojo No solo por la pantalla Sí, qué coraje Me dijeron ¿Sabes qué? Ve a ver a otro distribuidor autorizado Fui a varias tiendas de Apple De Mixup No sé qué cosas Ajá Y me dijeron ¿Sabes qué? Estuviste unos meses De que te diéramos una pantalla nueva Así que el día de hoy Tienes que pagar 10 mil pesos Por tu nueva pantalla 10 mil pesos 10 mil baros O sea, un poquito más Y ya me compro una nueva O sea, yo creo que hasta la mitad La más barata De costar como 20 De hecho me dijeron 500 dólares Ni siquiera me lo dieron en pesos Que en ese entonces calculé 10 mil Y ahorita como está el dólar No, sí, no Vaya, pues a ver cuánto Cuánto va a terminar siendo eso Así que el otro día Me tocó una conferencia Una videoconferencia Casi siempre Pues soy de los que no prenden La camarita Y simplemente habla Pero como que todos Estaban insistiendo En que prendía mi camarita Yo dije No, no se va a ver Porque tiene esta madre aquí encima Pero Ajá, también por eso Se me ocurrió Hacerle así Como intenso Y vi que se caía Ese líquido ¿Será? Es como un líquido que se cae Entonces El día de hoy Amigos, soy muy intenso Yo pensé que me ibas a dar la Porque pensé que me ibas a dar Una nueva Que ya no había solución ¿En serio? Ya lo traí Confía en mí No lo traigues Ay, ya, ¿y eso qué es? Es de la lágrima de la boca ¿Qué es? Es para Hacer buques Vamos a escupirlos La verdad es que nada más le di Estas cosas que te mejoran El aliento Porque pues te olía un poquito feo Aunque no lo creas Esa es la solución, María Encontré en varios sitios de internet No lo puedo creer Estuvimos muchísimos años con una compu Tenía la pantalla mal ¿Se puede solucionar con eso? Es lo que vamos a ver Por ahí leí que era bastante peligroso Porque tiene un algo Un reactivo De hecho deberíamos hacerlo por la tuya ¿Un reactivo? ¿Por qué? Ahí sí Usamos una microfibra A ver O sea, en Apple te habían dicho que ya no iba a servir No manches Es de acá Ve esto, María Se hizo más grande ¿Se ve la mancha ahora de qué tamaño es? Dijo, ahora ya no hay vuelta atrás No, pero ¿le vas a echar más entonces? Pues sí, porque se hizo más grande la mancha Porque se está cayendo todo Es como un líquido que protege La pantalla de retina Pero Uy, pero sí necesitas así Sí vas a salir como con el brazo Ya, pues yo no voy a tener para la mía A ver, ¿puedes quitar tu compu? Por favor Yo no voy a tener para la mía Te lo vas a acabar todo Ay, canijo Tienes razón Guau Sí se está quitando Guau Guau Sí se está quitando Lo tienes que dar duro, obviamente Y mucho tiempo Guau Estoy impactada con tu descubrimiento Digo, me puedo imaginar Que esto no va a ser tan bueno En nuestros ojos Pero mínimo ya no se va a ver Todo horrible la pantalla ¿Por qué no va a ser bueno para nuestros ojos? Porque esa cosa como que Protege tus ojos De algún tipo de luz Ah, ok, sí, sí, sí No lo puedo creer Está funcionando Este pequeño espacio Era de este tamaño Y ahora ya es toda la pantalla Lo acabo de tirar Ay, quería que salieras Con compu nueva Y yo con 500 dólares nuevos ¿Qué feo? Solo este tipo de detalles Es como los de Ay, joder ¿Qué son así? Se llama Stein Gate Creo esto Estoy sudando Sí, se ve que estás Yo creo que es el cardio Que he hecho en toda la cuarentena Sí, sí, sí Ya estás más fuerte De hecho Ya te salió más músculo Sí, se está quitando todo Sí, ya se quitó todo lo de acá No lo puedo creer No lo puedo creer Quiero llorar ¿Sabes cómo va a oler mi compu De aquí a cinco años? Sí La voy a abrir Y va a ser como Como un respiro ártico Y fresco Acaban de perder muchos millones Los de Apple Por este consigo Que les acabas de dar Sí, de hecho Ahora que lo mencionas Yo sé que esto es un video Muy diferente Pero creo que vale la pena De repente recordar Que si se nos descompone O creemos que se descompone algo Pues podemos intentar ayudarlo Digo arreglarlo O sea, creo que en YouTube Existen un mundo De tutoriales Por ejemplo En YouTube Uso muchísimos controles De Nintendo Switch Y a cada rato compro uno nuevo Cuando se me descompone el joystick Amigos, quizás el próximo episodio Puede ser arreglando controles De Super Smash Brothers Todo un geek Y así nos volvemos Un canal De arreglando cosas en casa ¿Qué productos que justo tienen De eficiencia programada? Eso está muy cañón ¿Conocen esa palabra? De eficiencia programada Cuéntanos eso Bueno, eso es lo que inventaron Hace muchísimos años De hecho, con eso inició El consumismo Por ejemplo El primer producto Que pasó con eso Fue la bombilla La bombilla antes O sea, la bombilla de luz Duraba años Y ahora Justamente cuando cumple Cierto tiempo Se echa a perder Así como las impresoras Se echan a perder Solamente porque Algo chiquito se descompuso Entonces vas a la tienda Que alguien planeó Y te dicen No, pues es que ya no sirve Pero te vendemos esta Con descuento Entonces así es como Empezó el consumismo Haciendo que Los aparatos electrónicos Tuvieran una deficiencia Literalmente programada Ante cierto tiempo Eso hacía que ganarnos Más dinero Entonces dijeron Los de la bombilla Pues que vendemos bombillas Que te duran casi casi Toda la vida Pues mejor hay que hacer Unas bombillas Que te duren cinco años Tres años Y así nos van a comprar más Y luego eso mismo Se traduce en ropa Vemos ropa Chafísima Que puedes ir a un fast fashion Te compras los pantalones En trescientos, cuatrocientos pesos Y se echan a perder Exactamente en un mes En la primera lavada Entonces Está loco de repente Ir en contra de eso Yo no conozco a nadie Que tenga Bueno También el consumismo Nos ha hecho que Sea tan fácil Comprar uno nuevo Y vender el otro Es que también Ojo Ahí yo discrepo un poco Porque yo creo que Apple O sea Y toda la tecnología De celulares Y smartphones Tiene que evolucionar Muchísimo más rápido Porque todos los días Subimos más fotos Tomamos más fotos Hacemos más GIFs Stories Videos O sea Cada vez el ritmo de vida O sea Es tan intenso Y exige tanto más A ver Vamos a ver si esto funciona A ver Lo poco que quedaba Le echa aguita O sea Ya es mínimo Lo que tiene Ay me da ansia Que le estoy echando agua Si a mi también No ya Ya no lo echen mejor Pues ya eh O sea Se quitó un Yo creo que un 80% Amigos Se los recuerdo Cualquier Enjuague bucal Échenselo en sus pantallas Y cuéntenos Cómo les va Nada más Que tengan mucho cuidado Especialmente Si son un poco bobos Para tirar líquidos Como yo Ve eso Qué locura Sí Se ve Está más negra Ay bebé Sí servirá Pues mínimo Le quito las manchas Horribles Qué bueno que probamos Primero contigo Creo que hay que echarle Un poquito más De la aguita Pero es que eso es agua No sé si tan buena sea Ya veremos Si no pues tendremos Que comprar Una nueva computadora Qué mejor que arreglar Las cosas que tenemos Ahí nomás dotadas No Claro Wow No manches No, sí está muy cañón Wow Porque pensábamos Que no tenían solución Wow ¿Sabes qué? Esto fue una superación Del consumismo Es mejor arreglar Las cosas No compres cosas nuevas La tuya No Nueva sección Care y fair En contra del consumismo Está impresionante Estoy impactada Estoy impactada Con K De kilo Wow Esa será como Impactada Impactada Es como impactada Como impactor Esa es la de tu cacho 15 horas No lo puedo creer En verdad siento Como si estuvieras Terminando nueva compra Definitivamente Como dato Si es mucho más Si es mucho mejor Usar una microfibra Porque como que las microfibras Se meten en las micropartículas De la micropantalla Y como que lo levantan Mucho más Pero si es importante También tener una De estas sobrecitas O sea si es una chambota Pero creo que si vale La pena no gastar Esos 500 dólares Sí, totalmente Va Pues ya la dejamos limpia Wow No lo puedo creer Listo Pues espero que hayan disfrutado Este episodio Amigos Ahora falta comprar Listerine Para que la linda Fer Pues le toque también Arreglar su pantalla Yo ahora estoy estrenando Lab Chequen Esto es lo más chido De mi Lab Dice Care Y prende y apaga Genio creativo Hasta incluso Detrás de su laptop Pues eso fue todo Queridos amigos Espero que les haya gustado Y ahora sí Fer Mis 500 dólares Ay sí Como no Si ni me arreglaste Mi computadora Mara onda Pero te di la idea Se lo quedaste tú Te tiraste esto Limpiaste la tuya Y la mía sigue igual Gracias De hecho yo te hice el servicio Así que tú me deberías de pagar Suscríbase al canal Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video